Vox ha denunciado este martes que el ingreso mínimo vital aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez si podrá ser recibido por los inmigrantes y legales que lleguen a España. Ignacio Garriga, diputado de Vox publicaba este lunes un tuit en el que según el propio partido ha destapado una de las principales trampas que el gobierno de Sánchez e Iglesias. Según Vox, cualquier inmigrante ilegal llegado en patera, puede acceder al nuevo ingreso mínimo vital. Desde Vox, en una nota de prensa, se explica que el ingreso mínimo vital en un incentivo más para que los inmigrantes y legales quieran llegar a España. Vox añade que este tipo de cláusulas, insertadas premeditadamente e invisibilizadas por un conjunto de medios de comunicación que reciben cuantiosas subvenciones de este gobierno, se han convertido en la prueba más evidente de que el efecto llamada existe. Según el BOE, excepcionalmente aquellos que sean víctimas de trata de seres humanos, podrán recibir la renta mínima vital sin tener el permiso de residencia. No se exigirá este requisito, tener residencia ilegal, respecto, las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta condición a través de un informe emitido, por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle reglamentariamente. Este artículo del Boletín Oficial del Estado ha indignado a Vox y en especial a Santiago Abascal, que ha denunciado que el gobierno está fomentando la invasión porque todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta. Desde el gobierno se sigue defendiendo que la renta mínima vital no provocará un efecto llamado porque los inmigrantes ilegales no recibirán la renta mínima vital salvo mujeres víctimas de violencia de género o de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones asegura que la afirmación de Vox es completamente falso. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones,